La Secretaría de Salud de Michoacán exhorta a la población a realizar saneamiento básico dentro y fuera de sus entornos, a efecto de mantener espacios limpios y saludables, que los mantenga libres del dengue, zika y chikungunya. Por su parte, la Secretaría de Salud de Michoacán intensifica las acciones vectoriales con el roceado intradomiciliario en 3.260 viviendas y 2.254 acciones de control arbario, la nebulización de 4.154 hectáreas y espacios públicos necesarios y levantamiento de 45 encuestas entomológicas correspondientes a casos probables o sospechosos.